Muchas gracias Andreita, justamente como acabas de decir, invitados de lujo el día de hoy. Tenemos a nuestros amigos de El Español con las maravillas, las delicias, todo este colorido que tenemos acá es justamente lo que ellos nos ofrecen. Tenemos acá a Sandrita Pailacho, ella es la gerente nacional de operaciones de El Español y también tenemos a Daniela Andrade, quien es la sommelier y también es la jefe de comercialización de El Español. Hoy vamos a preparar junto a ellas una deliciosa tabla con productos importados, una tabla de lujo realmente. Así es que bienvenidas, Sandrita, buenos días, bienvenida. Hola Katy, buenos días, pues qué gusto estar con ustedes y traerles las delicias que tenemos en El Español. Bueno, como tú bien has dicho, tenemos algunas maravillas que les vamos a ir contando paso a paso. Y bueno, lo importante de hoy es aprender un poquito más de cómo escoger tus productos, cómo armar una tabla que a ti te guste. Queremos incentivar que tú armes tu tabla para tu ocasión, tu momento especial, cualquier momento que tú consideres especial. Entonces hoy vamos a conversar un poquito de eso. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Y con Daniela vamos a ir ya poniéndonos manos a la obra, yéndoles, vamos a indicarles todo lo que tenemos acá. Así es que Danielita, bienvenida también. Cuéntanos, Dani, con qué podemos empezar para armar la tabla. Gracias, Katy. Gracias por la invitación primero. Y pues, claro, tenemos muchos productos nuestros, escogimos una gran variedad. Uno de los más especiales, tenemos muy buenos productos en El Español. Y pues, hoy vamos a trabajar con lo que son, es un queso italiano, es un queso parmesano, tenemos lo que son chorizos, salchichones ibéricos, quesos españoles, quesos frescos, curados. Muy bien, entonces, ¿con qué empezamos ahora? Con este de acá, parmichano, le vamos a abrir, y qué más podríamos hacer. Mientras tanto, ¿cómo iniciamos, no? Sí, justo, justo te iba a contar eso. Bueno, antes que nada, te quiero contar un poquito de nuestra marca. Tenemos 35 locales a nivel nacional, estamos en 6 ciudades, y bueno, en Cuenca, orgullosamente, tenemos dos locales donde tú puedes encontrar estas maravillas. Y bueno, te cuento que El Español nació hace como 38 años. ¿Ya? Y era un delicatessen 100%. 100% nos dedicábamos a importar productos del mundo. Y poquito a poquito nuestros clientes nos decían, queremos un sándwich de jamón serrano, de jamón ibérico. Y fuimos ya incorporando a la cafetería, a todo el mundo en los sándwiches, pero inicialmente El Español fue un concepto 100% delicatessen. Y hoy por hoy traemos productos del mundo, principalmente de Europa, por supuesto somos del español, y 90% de nuestros productos son de España, pero también tenemos de otros lugares del mundo. Y bueno, nos hemos especializado en España, justamente por toda la gastronomía que tiene a nivel de denominaciones de origen. Muy bien. Y muchas, digo yo, no terminamos de descubrir lo que es España. Entonces, hoy te hemos traído un poquito de cada región. Una pequeña muestra de toda la infinita variedad que tienen de productos de ustedes, como lo dicen, bien lo acabas de decir, importados, muchos, la mayoría españoles y de algunas partes del mundo. Acá tenemos, por ejemplo, este queso, ¿verdad? Y eso es lo interesante, mientras vamos haciendo y armando y cortando las piezas aquí que vamos a armar, es esa la idea, que ustedes vayan a adquirir los productos en El Español, ellos les van a vender desde una pequeña porción para su tabla, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo compro una pieza tan grande? Pero ellos, 50 gramos, y ellos les van a vender y asesorar para que ustedes armen su propia tabla, ¿verdad? ¿Estamos bien con esto, Dani? Así el corte, yo ya estoy aquí improvisando, pero estamos bien. ¿Este de acá, cómo? Sí, claro, por este lado tenemos también lo que es nuestro jamón serrano. Siempre una tabla gourmet debe llevar nuestro producto estrella, que es el jamón serrano, no le puede faltar. Entonces, tenemos también, este le vamos a utilizar. Muy bien, Dani. Sí, está perfecto, gracias. Estamos acá, ¿cuánto necesitaremos de este queso? Este es un queso... Es un queso gouda ahumado, es un queso holandés de leche de vaca 100%. Todos productos tan finos que definitivamente van a darle ese toque a su tablita para cualquier ocasión especial que ustedes tengan con amigos, con la familia. Van a quedar, pero más que bien, de lujo. Es una tabla de lujo que ustedes pueden ir armando con toda la asesoría y los productos del español. Acá tenemos... ¿Qué fácil es que tú puedas comprar un paquetito de este jamón serrano, de chorizos, de salame, que ya vienen rebanados, cortados? Y tú en casa, pues, simplemente tienes que darle la forma que tú prefieras. Hoy por hoy no hay un protocolo, no hay reglas para armar una picada en casa, pues, le puedes dar tu toque personal. Si deseas colocar las láminas de forma horizontal, pues, los haces horizontal y si no, rositas y si no, los doblas. Lo importante es que refleje tu gusto y eso es lo que promovemos en el español. No son picadas de catálogo, exacto. Aunque tú vayas al español y digas, bueno, quiero un queso de oveja, quiero algo con trufa, quiero un... Mira, precisamente, esto es un jamón serrano gran reserva que tiene 24 meses de curación y es un queso muy especial, aromáticamente hablando. Pero sí, acá ya se huele el queso. Y acá, tú, Dani, simplemente les fuiste... Les fui colocando... Sobre una tabla la que nosotros queramos. Siempre es la creatividad. Lo que sí recomendamos es que siempre escojan su queso favorito, un producto, un embutido, aceitunas que no pueden faltar, algo de fruta y estamos listos con la tabla. Pero miren esta finura, este queso con trufa, ¿verdad? Es un queso de leche de oveja 100%, es un queso estilo manchego, es con trufa molida, es un queso espectacular. ¡Qué delicia! Esto sí es un lujo, amigos, este queso de oveja con trufa. Definitivamente, tenemos que ir al español para probarlo. También pueden adquirir las tablas ya realizadas, pero la idea es que ustedes mismos las realicen, que compren ahí los productos, ellos les van a asesorar y pues ustedes armarla, ¿no? A su gusto. Vamos, Dani, ¿cómo vamos a cortar esta? ¿Cómo nos sugieres? Claro, este de aquí vamos a hacerle un corte un poquito especial para dar la forma a la picada. Muy bien, le haces un corte allá, como... Como algo decorativo también, ¿no? Perfecto, esa es la idea para que todos aquí puedan aprender y guiarse. Ah, ya, le pones como que todo el filo, ¿no? Así es, y este vamos a empezar a cortar solo en la misma forma que viene, en triangulitos. Ya. Que no que sea muy fino, un poquito gruesito. Mira, eso que indica Daniela es muy importante, porque el momento que tú haces cortes muy delgados, el producto se seca, se marchita, y lógicamente va a perder todas sus propiedades de sabor, de aroma. Y ahora que tocas eso, Sandra, no sé, ¿cómo, cuánto tiempo, por ejemplo, podríamos tenerlo armado con anticipación? Se me ocurre en la mañana, si tenemos unos invitados en la tarde, en la mañana podemos armarla ya, podemos tenerla... ¿Cómo funcionaríamos con eso? Sí, fíjate que lo bondadoso de usar productos curados como estos, que han tenido largo tiempo de maduración, tú puedes tener una picada lista desde el día anterior, si gustas. Qué belleza. Y cuando tú manejas buenos cortes, como estos que Daniela está justamente armando en este momento, aquí justo lo está poniendo al contrario. Exactamente. Para que tengan también visualmente ese toque distinto y luzca, ¿no? Así es. La finura de este queso realmente. Perfecto. Nos quedó ahí estos de acá, creo que yo los he cortado muy gruesos, amigos. Yo quería como con generosidad, pero ya aquí Dani me dijo, no, un poquito más, tampoco. Estamos bien. Perfecto. Y bueno, con este queso, ¿cuántas variedades deberíamos tener, por ejemplo, de quesos y de charcutería, bueno, de los jamones? ¿Cuántas variedades en una tabla para poder ofrecerles a nuestros amigos? Bueno, lo importante de esto es que puedas equilibrar el... Ya vamos a empezar a hablar un poquito del maridaje. Ya. Muy buen punto, porque a veces pensamos que el maridaje solamente está encajado en el vino, pero también está encajado en sabores. Entonces, tú puedes... La recomendación es equilibrar. Es equilibrar entre, yo te diría, para esta tabla que estamos armando, vamos a usar un 40% de quesos, variedad de quesos, pueden ser oveja, vaca, cabra. El otro 40% embutidos, jamón serrano, salame, chorizos. Y el 20% ya puedes jugar con otras cosas como pan, galletas, grisinis, aceitunas, incluso fruta. Fruta fresca, ¿verdad? Fruta fresca, de preferencia, porque eso te ayuda a contrastar un poco los sabores. Y fíjate que ahora está muy de moda también ponerle dulce. Entonces, puedes jugar con chocolates, con turrones, con miel, con mermelada. O sea, se te abre un abanico muy, muy interesante en sabores. Entonces, hoy por hoy no es costoso armar una tabla de estas. Aparte, como tienen, como tú me decías, Sandra, esta opción, que puedes comprar la cantidad que tú necesitas. No es que vas a comprarte todo el bloque de queso, sino puedes comprar la cantidad pequeña que tú necesitas para armar tu tabla. Entonces, eso es una ventaja. Surtido, todos los productos de primera, variado y pues la cantidad que necesitas. Entonces, con eso ya no te sale costoso. Acá tenemos estas aceitunas, por ejemplo, grandes. Tú me contabas qué eran, ¿cuáles estas? Esas son unas aceitunas bordales que provienen de Sevilla, España. Son muy reconocidas en el mundo, pero te quiero contar que hay otras aceitunas como estas que están de este lado. No sé si nos ayudan ahí enfocando. Sí, sí, esta es de la copa, ¿verdad? Sí, ahí tenemos una variedad bien interesante, que no son muy conocidas, pero la aceituna pequeña tiene mucho más aroma, mucha más concentración. Tiene propiedades que son interesantes de conocer. Creo que a veces estamos muy predispuestos por el tamaño y les dejamos un poquito de lado. Tenemos cerca de 10 variedades ahí. Entonces, te invito a que... A que vayamos a degustarlas y a probarlas. Y justamente acá tenemos, Dani, un queso de mental, ¿verdad? Es un queso de mental, ¿correcto? ¿Vamos a cortarle cómo? Sí, vamos a cortarle... Le vamos a la manar solo de esta manera. ¿Ah, sí? Sí, por favor. ¿Estamos bien? Un poco más fino. Yo siempre quiero hacer todo grueso. Podemos hacerle... Bueno, todo es a la creatividad. Tú dime, tú dime. Podemos hacer cubitos, podemos hacer cortes finos, gruesos. Aquí todos están ya con ganas, entonces yo quiero darles unos pedazos bien gruesos. Nos están apresurando por la picada armada. Sandra, y tú que nos hablabas acerca del maridaje justamente, que bueno, de los productos, pero también ustedes tienen maridaje porque ustedes tienen sus bodegas de vino propiamente. Entonces, cuéntanos acerca de sus bodegas. Sí, mira, nosotros somos representantes e importadores directos de 12 bodegas de vino. Traemos vino de la famosa Milla de Oro, que está situado en la Ribera del Duero. Tenemos de La Rioja, tenemos de Rías Baisas, tenemos de La Manchuela. Y bueno, esta combinación que nosotros hemos traído de bodegas es precisamente pensando en nuestros productos. Entonces, tú puedes encontrar desde un vino gran reserva hasta un vino joven que te permite consumirlo a diario. Mira, por ejemplo, hablando de los productos que tenemos en este momento, te diría un vino crianza de rueda o de toro vendría bastante bien, bastante bien. También puedes combinar un vino rosé. Ahora tenemos justamente unos vinos, unos blends. Son bastante suaves los rosés, los blends. Ya un poco estamos saliendo poco a poco de solamente el vino tinto, ¿no? Ahora ya encuentras verdejos, rosados, garnachas bastante amigables. Y es lindo poder explorar este mundo de sabores porque no te casas con una sola cosa, ¿no? Vas descubriendo, vas explorando y bueno, eso es el español. Es un mundo de sabores. Y en las tiendas de ustedes, en las cafeterías, bueno, acá en la ciudad tenemos dos, pero a nivel nacional tenemos, tienen como 35. 35. Y entonces ahí también nos van a asesorar sobre qué vino nos sugieren y todo. Sí, por supuesto. Mira, si tú tienes alguna duda sobre un producto, en el español tenemos siempre la posibilidad de hacerle probar al cliente antes de que compre. Nos interesa más que el cliente conozca el producto porque comprar algo que no te gustó no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, somos muy expertos en asesorar, pero sobre todo en hacerte probar. En degustar y a quién no le gusta degustar. Sí, sí. Acá estamos, Dani, yo estoy cortando, pero no sé qué estoy cortando. Está quedando pesado. Súper. Ese es un queso pecorino, es un pecorino del sur de Italia, de Sicilia. Ese queso tiene albahaca y tiene denominación de origen. Es un queso de, sí, de, de, por ahí 45 a 60 días de curación. Sí, qué delicioso. Aquí todos están ya haciendo fila, creo, para, para probar los, 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 los productos de, ¿dónde quieres que lo nos ponga? Por favor. Por acá. Sí, gracias. Tenemos también, este es un queso fresco, es en forma de perlas, es un queso de leche de vaca, es español igual. Este viene relleno de frambuesas, tenemos varias opciones, tenemos rellenas con miel, con mango, con higo. Bueno, estas que son espectaculares, que le vamos a agregar también a nuestra tabla. Perfecto, y te ayudo acá a abrirlo. ¿Qué más podemos adicionar? También algo dulce, ¿verdad? El toque dulce, no voy a poderlo abrir porque estoy con los guantes, voy a tener que cortarlo. Pero tenemos esas galletas, quisiera que nos las enseñes, por favor, Dani, porque son una delicia. También importadas. Sí, a ver, estos son unos, unos, unos teams de almendra, el que tengo a la mano es de chocolate y tenemos uno de frutos rojos también. Bien, esto, bueno, es un producto español, es un producto que típicamente, como sabes, en España la almendra es muy conocida, sobre todo en la época de Navidad. Y esta es una opción de dulce, justamente para combinar con picadas. Son bocaditos delicados, que vienen bastante bien en una picada como estas. Y miren cómo vienen, perdón que me cruzo por acá, miren, me encanta cómo vienen estas galletitas tan lindas, y es que acá las enfocamos. Miren, 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 miren. Así en sus paquetitos, acá nosotros ya las sacamos, pero qué lujo con el toque de frambuesa. Miren, y el chocolate blanco, acá en nuestra, en nuestra tablita, quedan hermosas. Vamos a seguirlas colocando. Acá tenemos también las perlas de queso, ¿verdad? Con frambuesa. Así es. No sé en dónde les vas a colocar. Voy a colocar otra galletita más, permíteme, Dani. Claro, adelante. Por favor, ponerle otra más, porque ese toque dulce que todos quieren. Entonces acá voy a ponerle otra más. Miren, nos queda muy bien. Y entonces esa sería la idea, ¿no? De que los clientes vayan, todos nuestros amigos, a degustar, a poder adquirir los productos. Justamente en el español se toman un café y, bueno, pues van a nuestras cafeterías. Y también ven la maravilla de productos para que puedan hacer estas tablas en casa. Entonces la idea es guiarles, ¿no? Acá, por ejemplo, la Dani solamente les cortó en pedazos más gruesos, ¿verdad? Así es. Y, Katy, también lo importante es que tú calcules para cuántas personas es una picada. Entonces justo, por ejemplo, tú lo que acababas de hacer, lo que hiciste en este momento, le pongo cuatro teams, cuatro galletitas. Va a depender mucho de la cantidad de personas que van a degustar y van a probar esta tabla. Entonces esa es una buena guía para que tú vayas calculando. Y también en función de eso, te asegures de que todos van a probar un bocadito de cargos. Todos van a tener su bocadito. Y, amigos, acá nosotros nos vamos a quedar armando la tabla para luego mostrarles y darles más tips y mostrarles, comentarles sobre más productos y novedades del español. Luego de regresar de un corte comercial, regresamos enseguida, amigos. Venimos acá con este festival de sabores. Te quité las palabras de la boca. Quitaste las palabras. Estamos en la parte final de nuestro programa y lo vamos a hacer cerrando con broche de oro, por supuesto, con las invitadas especialísimas que hemos tenido el día de hoy en el segmento Esta es tu casa. Katy, ahora sí. Eso, amigos. Yo no podía aguantarme las ganas de decir toda la locura que tenemos acá de sabores. Esta infinidad, este festival, realmente un banquete de sabores que los tenemos acá, Dani. Vamos a seguir con esta tablita. Vamos a seguir, miren, tenemos estos chocolates deliciosos con frambuesa. Combinar lo salado con lo dulce creo que le da el toque delicioso, el toque especial del español. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que a mí me trataron como niña chiquita. ¿Saben por qué? Porque yo estaba yendo a hacer esto y ya me quedaron viendo toditas como la típica mamá molesta que me iba a hacer así. Eso no se toca. No, nena, es que íbamos al aire, era por eso nomás. Acá tenemos pan de masa madre, ¿verdad? Y les cortaron como... Pan de masa madre. Este es con aceitunas. Muy bien. Dios mío. Es justamente este que tenemos aquí. Es un pan que horneamos en el local. Ustedes lo piden, es horneado fresco. ¿Y lo puedes comprar entero? Claro. Sí. O laminado. Si ustedes gustan, podemos también hacerles estas costaditas. Las láminas están finitas. Y hay la opción también de los grisines. Esos le gustan a mi jefe, los grisines. ¿Ah, sí? Sabe convidarnos con café. Y te iba a contar que estos grisines son especiales porque son de queso azul. ¡Ah, caramba! Es una delicia. Para que quedes bien con el jefe. Pero ya cada producto. Ya estamos hablando a otro nivel. Grisines no cualquier, pero es que también es el jefe, ¿no? Obvio. Vale la pena. Y aquí en español, en cada producto tienen su detalle especial. Por ejemplo, acá ya tú colocaste, ¿verdad, Daniela? ¿Esto era? Así es. Esto es un salami con aceitunas. Es un producto español. Les voy a mostrar aquí. Este producto nos viene de esta manera o como le pueden observar tal vez acá. Increíble. Esto viene en forma de túnel. Completamente exclusivo. Esto no lo van a encontrar en otra parte. Son productos importados que justamente los trae el español. Directamente desde España. Así es, y los podemos adquirir donde ellos, por porciones pequeñas, todo el bloque como ustedes quieren. Así es que creo que estamos... Yo creo que nos acaban de solucionar la vida. Yo acá, siendo infidente, decía, todos los diciembre voy directo al español porque me solucionan la vida con las canastas, ¿no? Que son perfectas. Pero hoy me han solucionado la vida de otra manera. Porque a mí me encanta reunirme con mis amigas. Y realmente no soy fanática de ensuciar la cocina. Así que yo pienso que, hermanos, una especie de esta tablita con André, con nuestra querida Katy, está perfecto y con productos de primera, deliciosos. De primera, completamente originales. No lo vas a encontrar en otra parte, definitivamente. Acá el toquecito de las hierbitas de romero, de albahaca, para darle ese colorido y ese aroma. Y nuestra tabla está lista, ¿verdad, Daniela? Estamos listos para nuestros invitados, para cualquier celebración que tengamos. Excelente. Quedamos espectaculares con eso. Les queremos agradecer. Solamente recuérdenos, en Cuenca, en donde podemos visitar El Español y adquirir todas estas maravillas, este festival de sabores que nos han traído hoy. Por supuesto. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y aquí en Cuenca nos pueden encontrar en El Español de Molderrío y en El Español de Monay. Así que visítennos, pues somos un mundo de sabores. Gracias. Literal que son un mundo de sabores. Un mundo de sabores. De sabores finos. De sabores finos y elegantes. Qué elegancia la de España. La de España. Exactamente.